Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video pues el día de hoy venimos a la feria de la torta, como pudieron ver en el título y nosotros pues ya nos adelantamos con esta bebida pueden ver, les digo que venimos a la feria de la torta que se hace aquí en la Ciudad de México, en Venustiano Carranza acá al día de Venustiano Carranza que se hace cada año a fechas de, ya sea a finales de julio o a principios de agosto por ejemplo, empezó el día 31 de julio y acaba hoy 4 de agosto, que es domingo y como pueden ver en los cortos y en los clips hay un buen de gente, vienen a probar aparte porque pues, vienen, hacen retos, tienen retos las tortas, cada puestecitos, que ahorita les voy a mostrar más adelante tienen retos o tienen por ejemplo, comidas, bueno, tortas exóticas por ejemplo, pueden haber, bueno no es la primera vez que vengo yo aquí a la feria de la torta pero si es mi primera vez yo grabándoles aquí, mostrándoles de que se va a tratar este video todo tipo de tortas, por ejemplo, desde cochinita pibil, obviamente la típica de milanesa con quesillo la de pierna, esta hay de cocodrilo, de hornos bis, hay muchas cosas muy, muy, muy que dices, ay, yo nunca he probado, nunca he escuchado, nunca he visto en una torta porque normalmente una torta es como la de torta del chavo o pues como una tipo cimita, que la milanesa, el que pistecito o en chilaquiles, o en tamales, o ajolota, o todo eso pero ya que digas que una cuchinta pibil, que le echamos esto, que el otro y que la carne de cocodrilo, que el del tiburón no, 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 del león, no, 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 no pero aquí les vamos a demostrar por eso, acompáñenme, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, recuerden, yo soy Mitch Queen y nos vemos en unos segundos bueno chicos, como ya sé que no lo pueden escuchar ahorita en este instante no llegamos, ya estamos aquí, en directo, en vivo en la feria de la torta estamos, ahora sí que buscando viendo, que nos asociente, nos vamos oh, oh, oh pues como pueden ver aquí yo sé que ahorita no me pueden estar escuchando pero hay un chingo de gente estáte tranqui, de la bicicleta vamos a ver las cosas vamos a ver y bueno, aquí llegamos a un puisecito de brochetas que te lo dan con un bolillo porque obviamente estamos en la feria de la torta y aquí hay papas de la francesa alitas, brochetas hay de costilla, pastor, pechuga este, de arrachera a tan solo 130 pesos díganme en sus comentarios qué tal les parece y pues, provechito qué bendición qué bendición qué aprobada o no aprobada no sé qué dijo, pero miente obvio está otro puesto de tortas pero en este caso es de avestruz choripán chorizo argentino riba todo tipo de variedad veamos en este caso nos encontramos con el puesto de pulques el güero pantoja aquí nos estaban dando las probadas de los pulques que había de guayaba de horchata mazapán de fresa curados no curados y con tan solo 130 pesos igual el de al litro ya con las probaditas ya andábamos bien japis por el otro lado llegamos a otro puesto pero era de semitas vean el tamaño de esa semitas no puede ser o habían semitas normales aquí habían de pierna ovada milanesa de pollo de tinga de lo que tú quieras pero vean en este caso llegamos a otro puesto de tortas pero en este caso el platillo era jamón ibérico bien adornado bien píperis nice bien asteric y tan solo 350 pesos mexicanos people es muy 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 rico muy delicioso se los recomiendo 10 de 10 lamento no demostrarles pero uff nos lo comimos bien rápido sigamos con nuestra aventura aquí en este caso como pueden ver es un evento familiar muy agradable hay música conciertos comida claro pues hay personas divirtiéndose bailando vean pues ya llegamos al final aquí llegamos a una torta que pedimos el de la esquina que es una super mega mega torta de 3 kilos por tan solo 350 pesos aquí pues ya pusieron el panecito nos están echando la lechuguita ya pusieron ahora sí que la cocina de lo que es la piernita la salchicha ahorita le están poniendo el jitomatito ahorita le están echando la milanesa no sé qué más le vayan a echar pero esta vaina está que revienta con decirles que esta torta está más grande que mi cara que mi cuerpecito ustedes al finalmente lo verán ya le echaron la piernita le están echando el jamoncito el quesito salchichitas no sé qué más le vayan a echar pero vean 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 con decirles que con tan verla la neta sinceramente pues se llena no se la come qué rico creo que el reto aquí era era de comérsela esta torta en tan solo 30 minutos obviamente si te la comes completa pues es gratis si no te la terminas pues la tienes que pagar chau chau bueno chicos como pueden ver aquí ya nos han terminado de preparar nuestra mega torta de 3 kilos ahorita no la están partiendo algo anda mal para que no la pongan en la charola espero que les haya gustado este video pues ya tristemente ya llegó a su final denle like suscríbanse recuerden yo soy Mitch Queen espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye bye chau